En el mundo se tiene la creencia que la sangre azul significa realeza, pero al menos en los humanos es imposible. Pero si le dijéramos que en el mar hay un ser que tiene ese don de la genética y que además posee una carne muy deliciosa, exacto nos referimos a la langosta. Estos animales marinos invertebrados viven en el océano Atlántico, en las costas de Europa, África y América. En nuestro país es un platillo muy degustado en todo el litoral salvadoreño. Estamos aquí todos esperándonos con todos los productos del mar, langosta, camarón, pescado, para que venga y disfrute. Hay ceviches, hay cocteles de concha, de todo. Restaurante Las Tunas se vino para Playa Negra a darles de comer a todos los que nos visitan este día aquí en Playa Negra. A propósito, hace algunos días se llevó a cabo el segundo Festival de la Langosta. En Playa Negra, en Conchagua, Departamento de la Unión. Y por supuesto, Código 21 estuvo en la cita. El evento fue organizado por el Comité de Desarrollo Turístico de la Zona Costera y la Asociación de Langosteros y Restauranteros. Básicamente, se desarrolló un festival gastronómico. Dice un dicho muy popular, en el mar la vida es más sabrosa. Estoy totalmente de acuerdo. Uno de los atractivos fue el concurso de la langosta más grande. El triunfador se llevó un premio de 100 dólares, con un ejemplar de 2 libras de peso. Es de resaltar que un crustáceo de estos puede alcanzar un peso de hasta 18 libras. Cabe destacar que los visitantes disfrutaron de esa música con ambiente amar. Varios de los asistentes no perdieron la oportunidad de bailar, mientras que otros disfrutaron de la variedad de marisco que los comerciantes ofrecían. Y para aquellos que el calor se les hizo sofocante, no dudaron en bajar su temperatura con las infaltables minutas. Según los organizadores, este evento tuvo dos objetivos. Acercar el turismo a la zona y dar a conocer que en esa parte de la costa tienen las mejores langostas del Salvador. Informó para Código 21, Gerson Noé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!